Entonces, es allí que se ha adoptado el conjunto de estos acuerdos. UNASUR, es importante señalarlo, no había emitido ningún comunicado, ningún pronunciamiento previo. Eso demostraba que los países tenían todavía que consensuar opiniones. CELAC y otros organismos regionales sí lo hicieron previamente. Ahora, UNASUR tenía una misión de acompañamiento, como se llama, que inmediatamente comentó que la elección se había llevado correctamente. Y claro, era muy difícil pensar que UNASUR tomase una distancia frente a él. ¿Por qué? Porque todos los presidentes ya lo habían saludado al señor Maduro. Prácticamente, en algunos casos, sin esperar el flash de la televisión y cosas así, ya lo habían saludado. Entonces, de alguna manera, no sé, me da la impresión de que esto ha sido una mera formalidad. No parece por lo que usted nos está diciendo. No, no, no. Creo que son dos etapas diferentes, ¿no? La primera es, efectivamente, que todos los Estados miembros, inmediatamente después de las elecciones, todos los Estados miembros de UNASUR, y no solamente de UNASUR, España, Francia, Portugal, varios países africanos, en fin, la propia OEA, después, han reconocido y extendido su felicitación al presidente Maduro por su elección, antes de la reunión del 18 de abril. En la reunión del 18 de abril, se produce, luego de que el mismo día de estas felicitaciones, inmediatamente después, en Venezuela se genera una situación de grave perspectiva, ¿no? Hay ocho muertos, enfrentamientos, algunos hechos de carácter alarmante. Es esa situación la que genera en los jefes de Estado una focalización en el tema. Ellos ya estaban invitados, entonces parecía prudente que un mecanismo como UNASUR, que tiene estos objetivos de coordinación y concertación, y que es el único que existe en la región, pudiera reunirse y ver cómo deberían pronunciarse, atendiendo también las observaciones o los pedidos de la oposición. Eso creo que es muy importante manifestarlo. No se fue solamente a ver lo que iba a pasar, sino cómo contribuir. Ese es el rol de UNASUR y de cualquier mecanismo político, es el rol también de la OEA en otras circunstancias. ¿Para bien? Me pregunto... Ah, sí, sí, sí. Tenemos unos mensajes muy rápidamente, y regresamos con el vicecanciller. WALTER'S 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 WALTER. Seguimos amigos en Ampliación del Domingo aquí en RPP conversando con el Vice Canciller Fernando Rojas que nos está ilustrando con respecto a los asuntos de política exterior y que daba en el tintero una pregunta sobre cuál es el verdadero peso que tiene la intervención o el pronunciamiento de un país como el Perú y otros en lo que ocurre a nivel electoral en otros países aduciendo, digamos, un espíritu democrático. Yo estaba pensando, por ejemplo, si alguna vez Perú se ha pronunciado en relación a las elecciones en China o en Cuba o en Arabia Saudita, donde no hay, por supuesto, y de pronto sí queremos pronunciarnos sobre Venezuela. Cuando los organismos internacionales han podido hacer algo fuera de los paisitos pequeños como Honduras, Paraguay básicamente por presión de los Estados Unidos. Es decir, esto de que el Perú reconozca o no reconozca a presidentes de otro país, en fin, ¿qué importancia tiene? Es decir, cada país finalmente apelando al mismo asunto de que los asuntos internos lo tiene que resolver internamente cada país hace lo que le da la gana y los otros países en realidad no tienen nada que hacer. No me queda muy claro, digamos, en qué hubiera cambiado que UNASUR hubiera dicho no, esto no está bien, o que Perú hubiera dicho que estas elecciones no son aceptables. ¿En qué hubiera cambiado eso? Bueno, creo que hay un hecho importante que creo que sí ha tenido un impacto interno y espero que los hechos después avancen. Ha sido el conseguir que el Consejo Nacional Electoral, que Venezuela es un poder del Estado, acepte auditar el 100% de los votos. Pero era parte del juego. Probablemente, pero lo ha reconocido a partir de una gestión realizada por este grupo de países y también de otros países, ciertamente. Entonces, esto habría que también leerlo en un sentido más largo, ¿no? El tema de Venezuela, visto por UNASUR, ya está ahí. Una repregunta, perdón. Por un lado, Maduro es elegir, se autoelige presidente, es proclamado presidente, viene al Perú en condición de presidente. En el Perú, los presidentes le piden al presidente Maduro que recuenten los votos que ya no tienen sentido porque ya lo nombraron presidente. Es decir, ese recuento de votos es un saludo a la bandera. Bueno, eso dependerá, evidentemente, de la forma y los resultados que alcance este proceso y cómo se realice. ¿Es posible que el recuento de votos traiga una destitución de Maduro? Yo no avanzaría una respuesta sobre eso, pero sí creo que el desarrollo de ese proceso y los resultados y la participación de la oposición y de otras instancias nacionales e internacionales que ya están siguiendo el tema ahora con mucha mayor focalización, hará que, pues, creo que todos los actores y particularmente el gobierno y la oposición tengan mejores mecanismos para entender esta situación. Obviamente, a los países como UNASUR y al Perú en particular, no les corresponde sino hacer este tipo de declaraciones y participaciones. es generar con los resultados, con las iniciativas, una actitud, un proceso que puede llegar a otros fines. En el caso, hay que recordar, en el caso del Perú, en el caso nuestro, en el año 2000, la participación de un mecanismo generado por la OEA sirvió para establecer una mesa de diálogo, esa mesa de diálogo encabezada por un canciller dominicano y luego con participación directa de otros actores, dio lugar a un proceso de concertación, de negociación, que avanzó muchísimo. Se precipitó posteriormente por otros acontecimientos internos. Pero lo que quiero decir es que es una secuencia y todo esto contribuye, no digo que vaya a ocurrir así en Venezuela, soy muy respetuoso de sus responsabilidades. Yo digo, el mecanismo tiene que orientarse de esa forma, no puede ser más, no puede, el principio de una intervención es un tema fundamental. Claro, el símil que se ha hecho con lo de 2000, con el 2000, es muy interesante, pero claro, hay una diferencia. La composición política de Sudamérica en aquella época era muy distinta a la actual. Y el rol de los Estados Unidos, ¿el rol de los Estados Unidos cuál ha sido? Porque los Estados Unidos da la impresión de que en este momento... Además que Estados Unidos le bajó el dedo a Montesinos. Claro, y todo eso digamos que fue lo que precipita. En este caso, Estados Unidos es muy cauteloso. Se pone un poco de perfil, da la impresión. Inicialmente parece haber optado en una actitud, después de esto guarda silencio, etc. ¿Cuál puede ser el papel americano en este momento? Vice-Catía. Sí, primero el símil con lo del 2000 ciertamente es diferente, y las condiciones eran bastante también diferentes. Me refería al fondo nada más. Sí, sí, claro. Sí se produjo una situación similar en cuanto al cuestionamiento del resultado. Así es. Eso es verdad. El rol de Estados Unidos ciertamente ha sido discreto, ha sido... hasta en la OEA de Estados Unidos, la OEA sí ha reconocido al régimen de Venezuela, y ha sido una manifestación. Ellos han tenido también preocupaciones respecto al tema de la auditoría. Imagino que ahora el Departamento de Estado está tomando nota de estos avances, de estos compromisos, y también de la forma como está reaccionando Venezuela. En estos días, aquí en Lima, se está iniciando una reunión del Foro Económico Regional para América Latina de Davos, y va a estar la Secretaria de Estado Asistente de Estados Unidos, la señora Roberta Jacobson. Probablemente sea útil conocer su opinión. Estados Unidos creo que tiene otro tipo de preocupaciones, y seguramente están evaluando la situación con mucho más detenimiento. Y ellos saben que eso va a implosionar, y después van a jugar a la oposición, ¿no? Claro. Bueno, esto es lo que tenemos. Vice Canciller, muchas gracias por haber estado en el programa. El Vice Canciller, Fernando Rojas. Y los acontecimientos, perdón. Sí, solamente quisiera, al tiempo de agradecer, quisiera señalar también lo que respecta a la participación de UNASUR y del Perú, que hoy día en Paraguay se están realizando elecciones. Y hay una misión de acompañamiento peruana que preside el ingeniero Samuel Lerner. Esto creo que es importante destacarlo, no solamente por el hecho de que se realicen elecciones en un país hermano como el Paraguay, y se estén dando pasos importantes para restablecer la democracia en ese país, sino también para demostrar que UNASUR no solamente actúa en un tema como Venezuela, también actúa en el tema del Paraguay, y actúa, creo que en función a sus responsabilidades y con un objetivo fundamental, que es el de contribuir con sentido constructivo al fortalecimiento institucional de nuestros países. Muchas gracias, Vice Canciller, muy amable. Efectivamente, hoy día tenemos elecciones en Paraguay, no le estamos dando importancia porque aparentemente pensamos que es un país menor de Sudamérica. Y resulta que el presidente... En cuanto a tamaño, sí, puede ser un país menor. El presidente de Portugal estuvo en el Perú y nadie se enteró. Sí, muy poco, salió una fotito, etcétera, y claro... Primera vez en la historia. Primera vez en la historia, sí, claro. Y lo que va a ocurrir hoy día en Paraguay probablemente va a ser que Paraguay se va a poder reintegrar plenamente a UNASUR después de esta elección, que seguramente no va a tener mayores cuestionamientos. Ahora, el papel de UNASUR aquí ha sido muy diferente, ¿no?, porque UNASUR inmediatamente bloquea a Paraguay. Una vez que se le depone al presidente... Dios mío, Lugo, se produce un bloqueo. De UNASUR que hoy día probablemente se va a... Pero a ver que se atrevan, pues, a bloquear a Brasil, a Argentina, o a Venezuela. Estás estoy hablando ya del campeonato mundial del fútbol. ¿Cómo va? Imagínense ustedes bloquear a Brasil, Dios mío. Porque tiene fronteras con todos los países. Paraguay sirve para decir que algún efecto tiene... Cumple la UNASUR. Cumple la UNASUR. Así es la política internacional. Señoras y señores, nos toca ir a unos mensajes muy rápidos. Volvemos. Gracias. 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 Gracias.